Viajar solo puede ser una experiencia muy enriquecedora, pero también puede ser muy intimidante. Aquí tienes algunos consejos para hacer que tu viaje sea más seguro y agradable. Investiga sobre el lugar que vas a visitar. Asegúrate de conocer los lugares de interés, la cultura, el idioma y las costumbres locales. Planifica con anticipación. Asegúrate de tener un itinerario sólido y reservar alojamiento y transporte con antelación. Mantén a alguien informado sobre tus planes. Deja saber a un amigo o familiar dónde estarás y cuándo esperas regresar. Manténlos actualizados regularmente en caso de que cambies de planes. Sé cauteloso con las personas que conozcas. Asegúrate de no dar demasiada información personal a extraños y evita situaciones peligrosas o riesgosas. Disfruta de tu tiempo a solas. Aprovecha la oportunidad para descubrir cosas nuevas y hacer cosas que te gustan. Viajar solo es una gran oportunidad para reflexionar y crecer personalmente. Sé flexible. A veces los planes pueden cambiar y las cosas pueden salir mal. Mantén la mente abierta y sé flexible ante los cambios que puedan surgir durante tu viaje. Esto te permitirá disfrutar de la experiencia en su totalidad. ¿Y tú qué otras recomendaciones añadirías? Coméntamelo allá abajo. No olvides seguirme en mi canal de YouTube para más recomendaciones, tips y experiencias de viaje.